El musical El Ratón Pérez se estrena en nuestra ciudad el próximo 3 de enero. Las entradas ya se han puesto a la venta al precio de 8 euros en la oficina de turismo. El espectáculo producido por Dubit Kips y creado por La Ratonera propone a los más pequeños más de una hora de show en directo. Y ya el 3 de enero vamos a tener un gran evento. De nuevo este año en Marchena vamos a tener un musical. En esta ocasión va a ser el musical El Ratón Pérez. El musical está dirigido a los más pequeños pero como digo se disfruta en familia. Tenemos muy buenas referencias de este espectáculo. Es una compañía de Madrid que lo ha representado en teatros muy importantes y con mucho éxito. En cuanto a lo que es la puesta en escena es de mucha calidad. Tendremos la música en directo, las voces en directo y seguro, seguro, seguro que será de las delicias de todo. Y ya el 5 de enero que es el último día donde ponemos ya punto y final a todo este programa de actividades y como colofón a estas fiestas navideñas. Tendremos por la mañana una nueva edición del mercadillo de segunda mano, artesanía, trueque y coleccionismo. Y ya por la tarde, a partir de las 5 de la tarde, pues nuestra tradicional cabalgata de reyes. La Ratonera ha recibido numerosos premios por sus producciones infantiles. Los más recientes, los galardones al mejor espectáculo musical infantil. Desde su creación, La Ratonera ha producido más de 15 espectáculos, entre los que destacan La Ratita Lola, La Brújula, Viajera, Cenicienta, La Mayor Historia Jamás Contada o Caperucita, El Cuento de la Capa Roja. La compañía se caracteriza por producciones dirigidas a toda la familia y shows en los que el elemento principal es la música. Junto a los espectáculos, La Ratonera ha publicado 7 discos en los que se recogen muchas de las canciones de sus musicales. En Marchena, el próximo 3 de enero presentan el musical Bailando con el Ratón Pérez. Las entradas se pueden adquirir al precio de 8 euros en 20 anticipada, 10 en taquilla el día del musical. La función comenzará a las 5 y media de la tarde el próximo 3 de enero.